¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les cuento que hoy es mi primer día en Bogotá, ya otra vez volví a pedir un taxi por una hora, fue algo loco. A las 10 de la mañana empecé a pedir el taxi y literalmente a las 11 me estuve montando. Lo más chistoso fue que me tocó sacar como otra vez taxi y ahí sí ya funcionó. En este momento voy a hacer como mil y un vueltas, que obviamente ya voy tarde, se supone que tenía que llegar a esta hora más o menos o a las 10 y media porque fui bastante optimista y pensé que iba a llegar en media hora desde donde estaba. Obviamente no lo logramos, pero pues bueno, tengo muchísimas cosas que hacer hoy, así que si quieren acompañarme sigan viendo. Y bueno, ya estoy aquí en Cosechas y pedí el número 3, el de arándanos, blueberries y piñas. Vale, muchísimas gracias. ¿Tienes pitillitos? Bueno, gracias. Miren, esta parte de Bogotá me encanta, o sea, soy feliz de estar acá. Y un poquito más feliz con este delicioso batido. Me pregunté en cómo, pero me alcanzó a rendir demasiado, de hecho llegué media hora antes a la cita que tengo del cabello, así que alcancé a hacerme los pies. Y obviamente mis pies están felices conmigo en este momento. Y pues después de esto yo creo que ya me recogen y esta noche quiero ir a comer con toda mi familia, entonces estoy como contando las horas para que ya sean más o menos las 8. Que quiero ir a Creads and Waffles, que es un restaurante que hay aquí en Bogotá que me encanta. Y si están en México o en Panamá o en otros países, sé que lo consiguen, así que tienen que ir y en verdad les va a encantar. Entonces pues sí les voy a mostrar ahorita un poquito de lo del pelo, para que mi estilista les cuente más o menos qué es lo que hemos venido haciendo, porque ustedes siempre me hacen muchísimas preguntas de eso. Y quiero como que contarles y que quede ya clarísimo qué es lo que me estoy haciendo, para que pues me crezca y poder sacar todo el cabello que tengo súper maltratado, sin seguir maltratándolo. Entonces pues sí, voy a terminar aquí, que ya me están haciendo un francés divino en los pies y ahorita les muestro. Y bueno, ya terminé, este es el resultado final. Les iba a grabar el proceso, pero uno se ve horrible con ese cosito que le ponen y el pelo todo metido en un gorro, no, nada que ver. Entonces pues básicamente les voy a contar, mi estilista no quiso salir porque también está como súper enfermo y fue como, no, no, preciso hoy, pero entonces bueno, ella es divina, la adoro. Y les voy a dejar aquí abajo como un correo o los teléfonos del salón por si quieren contactarla, se las súper recomiendo. Siempre me ha pedido como alguien que yo pueda recomendar aquí en Bogotá y definitivamente es a ella. Lo que me hacen a mí es lo que llaman como en las peluquerías un relleno de color. Entonces lo que hacen es pintarme el pelo que ya tengo como tinturado y que tengo como después de habermelo aclarado, manteniendo siempre mi raíz y dejándola intacta. Entonces lo que hacen es buscar, llegar al color de la raíz con tintura, tintura. Y en este momento estoy utilizando solamente el tono 6 de Igora de Schwarzkopf. Y está genial, me parece que, o sea, yo siento que cuando me piento el pelo así oscuro de mí, de mí, o sea, si ven, no se me ven raíces y ya las tengo como acá. Pues ustedes las estaban viendo con el pelo que tenía hace nada en el video. Entonces lo que hacen es eso, como igualármelo, hacen que parezca que no tuviera raíces. Y obviamente logra durarme un rato, no demasiado, pero pues me dura. Y me pareció buenísimo porque estoy dejando que crezca mi cabello. Cada vez me lo corto más y esta vez me quedo más chiquito, pero estoy tratando de sacar toda esa parte que ya pinté y dejar mi tono natural porque pues ya quiero dejar por un rato mi tono natural. Estoy segura que me lo va a pintar muy pronto, pero no sé, el proceso de, oh, estoy esperando que llegue mi tono natural y que todo mi cabello sea sin haberlo pintado ni nada. Es, no sé, es algo chévere, como que para allá vamos. Así que todas se demoran en recogerme, entonces seguiré haciendo cosas en un salón de belleza. Menos mal a uno no se le acaban las opciones, entonces me voy a hacer las cejas, que están terribles. Y bueno, ya terminé. Si ven que a la luz no se me ve tan oscuro, es solamente como cuando estoy adentro de algún sitio. Ya estoy esperando a que me recojan, ya hice cejas, ya como que me arreglaron esa parte y ya llegan por mí o si no, la cuenta va a seguir creciendo. A mí este salón de belleza no me parece que sea caro. Digamos, a mí Daisy me deja el pelo súper barato, o sea, porque me hace tintura, como por 90 mil pesos más o menos. Y ustedes saben que tintura en otro lado sale súper caro. Entonces, pues no sé, a mí me parece que está súper. Les voy a dejar los teléfonos como del salón aquí abajo, en la cajita de información, por si les interesa conocerla y sacar cita con ella. Y no me está patrocinando el salón. Porque en serio me parece muy chistoso que cada vez que yo les recomiendo algo, hay personas que me escriben como, deja de hacer propaganda. Y yo estoy como, no estoy haciendo propaganda, les estoy como comentando las cosas que a mí me gustan, los productos que me han gustado. O sea, si yo no hiciera eso, creo que no tendría ningún sentido como hacer algo en un canal de belleza, porque tendría como que contarles que hay algo que sirve y es X y nunca les diría como la marca de nada. Entonces, bueno, sí. Ya aquí vamos a ir a hacer unas cosas que tengo que hacer. Tengo que ir a dejar, ¿se acuerdan todo lo que me mandó mi mamá y María Alejandra? Bueno, tengo que ir a dejarlo. Y después voy a ir a comer con mis abuelitos, con mis tíos y con mi novio a Crepes & Waffles. Creo que ya les conté esto, pero bueno, no importa, ha sido un día largo. Y estoy muy emocionada porque uno, amo el restaurante y dos, quiero que estemos todos juntos, porque en verdad me hacen demasiada falta. Así que bueno, les estaré mostrando. Y bueno, ya llegué, ya llegué a donde mis abuelitos. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo soy fan número uno de mis abuelos. Y mi tíos es lo mejor del mundo, en verdad yo lo amo. ¿Lo van a conocer? Estoy segura que sí. De pronto en esta sí me van a grabarlo, pero son tan lindos. Digo que no hay nada mejor que los abuelitos. Comenten si aman a sus abuelitos. Comenten si aman a sus abuelitos.